Meganoticias Salina Cruz con Connie Baigorria. Muchísimas gracias a los compañeros de Meganoticias MX y vámonos si le parece bien con la información generada este miércoles diecisiete de enero del dos mil veinticuatro, región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca capital, y desde el lugar en donde usted nos sintonice a través de nuestras redes sociales. El tema de esta noche estaba bastante interesante, es un tema que básicamente está en la agenda nacional, la iniciativa de reforma al sistema de pensiones que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador a efecto de que todos los trabajadores que ya están en un plan o intención de jubilarse lo puedan hacer con el cien por ciento de su salario, qué tan viable es la propuesta, pasará desde luego primeramente en la Cámara de Senadores y de Diputados, el tema es muy exceso y será la conversación de esta noche. Aquí en el puerto de Salina Cruz comenzó la demolición de viviendas ubicadas en los derechos de vía, avanzan inicialmente con quince viviendas, hay mucha polémica. Fuertes rachas de viento, ya lo había advertido Protección Civil desde el día de ayer por la noche, hasta el momento tenemos el registro de las dos primeras volcaduras de este dos mil veinticuatro. Once días de deparo y lo que falte, dicen los alumnos de la preparatoria número siete, quienes determinaron el día de hoy tomar clases frente al Palacio de Gobierno. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dado a conocer que este próximo cinco de febrero, bueno, enviará un paquete de iniciativas donde básicamente la que se está analizando, todas importantes, pero una de ellas, la que tiene que ver con las pensiones al momento de jubilarse, busca, dice el presidente, favorecer al cien por ciento el salario de las personas que, bueno, pues tengan ya un fin de una jornada de trabajo y, desde luego, una vida digna, vamos a ver el siguiente reportaje. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el pasado nueve de enero que presentará la iniciativa de reforma en materia laboral, que tendrá como uno de sus propósitos modificar y corregir la legislación vigente originada en el sexenio de Ernesto Cedillo en 1997, ya que esta ley indica que el trabajador podrá retirarse con el 35 por ciento y, en algunos casos, hasta el 50 por ciento de su último salario. La reforma a la ley de ahorro para el retiro será presentada el próximo cinco de febrero del presente año, donde se busca hacer la modificación a esta ley de pensiones en México. Y para su aprobación por el Congreso, las modificaciones constitucionales deben alcanzar la mayoría calificada de 334 votos en la Cámara de Diputados y 85 votos en el Senado. Sin embargo, los diputados de oposición han anunciado que no votarán a favor de estos cambios sustanciales a la ley de pensiones, ya que serán administrados por el gobierno. Las declaraciones del mandatario ponen énfasis en la intención de su gobierno para que a través de la reforma los trabajadores puedan jubilarse con el 100 por ciento de su último salario y, de esta forma, modificar lo establecido por la ley. Para algunos trabajadores jubilados, este sería un gran logro. Cuando él ya se retira, en lugar de que cubra sus necesidades, completamente lo cubre a medias, porque percibe la mitad de lo que cobraba cuando estaba en activo. Hasta el momento, se desconoce cuál será el porcentaje de la aportación patronal para el retiro de los trabajadores, pero el pasado 15 de enero, el presidente de México confirmó que el gobierno federal aportará una parte del recurso. Pero frente a esta iniciativa que lanza el presidente de México, se encuentra el 56 por ciento de la población económicamente activa en el país que labora en la informalidad. Es decir, seis de cada diez trabajadores no tendrán una pensión por jubilación al no estar dentro del régimen del trabajo formal ni de la seguridad social, según le informa el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Hay trabajadores que trabajan de manera informal, hay trabajadores que no tienen el seguro social, ese servicio médico del que tanto hablamos, que no tienen ni vacaciones, ni aguinaldo. Actualmente, el 32 por ciento de los mexicanos cuenta con una pensión contributiva, como el IMSS, ISTE, CFE o Pemex, mientras que el 40 por ciento tiene acceso a la pensión no contributiva. Queremos como todas las noches que usted participe en este programa, ¿qué opina usted? Bueno, de estas iniciativas, porque suena bien, sobre todo para quienes tienen un empleo formal, pero ¿qué pasa con los millones de mexicanos que viven en la informalidad? Digo, su comentario es bastante importante y sobre todo también se habla mucho de que se deja básicamente en el último año de gobierno del presidente y además en un año electoral. 9-71-112-1300, su opinión para nosotros será importante. Pero, escuche usted, vamos a conversar en un minuto más con el diputado federal, Carol Antonio Altamirano, que está desde luego en la comisión relacionada con toda esta iniciativa. Bienvenido primeramente, Carol, muy buenas noches. ¿Cuál es el entorno de esta iniciativa? Es decir, ¿en qué condiciones está comenzando a trabajarse esta iniciativa que mandará el presidente López Obrador? En primer lugar, es importante decirle a la gente que la propuesta de Andrés 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 López Obrador de mejorar las pensiones para los trabajadores se da en un entorno positivo, en un entorno de crecimiento económico. Es decir, hay un contexto de bonanza en que los empresarios y los economistas, pues, deben tener apertura. Dentro de este contexto de bonanza que tú señalas, diputado, también habría que revisar lo que dice la OCDE, donde afirma que ningún país, bueno, puede otorgar el 100%, ¿no?, a los trabajadores a la hora de jubilarse, y menos en México, donde la informalidad, bueno, supera, por supuesto, al empleo formal. Fíjate que tienes toda la razón. Esos datos están publicados en este estudio comparativo que hace la OCDE en otros países, pero desde el inicio, el presidente, al anunciar esta reforma, dijo que va a ser de manera gradual. Y también es importante, o sea, esto no puede ser una reforma de un día para otro, va a ser gradual. Tenemos que hacer primero cálculos de lo que nos va a costar del 24 a mínimo 20 años. Es decir, necesitamos estudios actuales. Bueno, es que aquí hay exactamente la pregunta que se hacen muchos ciudadanos, Carol, si es una reforma gradual, ¿no?, a mediano o largo plazo, ¿de dónde vamos a sacar esos recursos? Seguramente de los ciudadanos, seguramente tú lo has dicho, de la recaudación de más impuestos. Entonces, yo quiero entender que quienes realmente van a gozar de estos beneficios serán las nuevas generaciones, porque hoy quien quiera de alguna manera jubilarse, ¿no?, en este 2024, bueno, pues con o sin reforma le va exactamente igual, Carol. Pero por eso, la pregunta que se tiene que resolver es la siguiente. El conjunto de los gastos obligados, como le hemos dicho, representa el 80% del presupuesto anual. Aquí tenemos que buscar cómo el gobierno puede tener mayor recaudación. Necesitamos más recursos, necesitamos que le vaya bien a la economía. O sea, si no aumentan los ingresos, no es viable, es posible poder entregarle una pensión digna, como la propuesta de López Obrador, a los trabajadores. Entonces, ¿qué hay que hacer? Está pendiente, y también son datos de la OCDE, sobre el porcentaje que representa la recaudación en México, en términos de recaudación de contribuciones con otro país. Estamos muy bajos, todavía ahí hay un área de oportunidades. Ese, sin duda alguna, es un tema que se debe de explorar, sobre todo en la próxima legislatura. Muy amplio el tema, Carol, muchas gracias, digo, por los minutos que nos permites conversar contigo, pero dejamos claro que hasta este momento, bueno, pues es una iniciativa que se prevé a largo plazo, que todavía no se tiene definido de dónde se van a sacar esos recursos para poder tener un 100% a la hora de jubilarse. Entonces, sí entendemos claro que a lo mejor a las futuras generaciones sí les toca este beneficio. Mientras tanto, las personas que hoy ya están en edad o con la antigüedad de poderse jubilar, pues no, no tendrán el 100% y además habría que considerar a los millones de mexicanos que prefieren vivir en la informalidad, pero sin este tipo de beneficios. Insisto, un tema que, bueno, seguiremos abordando a lo largo de los próximos días aquí en Meganoticias. Mientras tanto, vámonos con las breves locales. Los fuertes vientos, estos alertamientos que ya emite Protección Civil por el Norte, registran este miércoles las primeras volcaduras de este 2024. Se trata de una unidad que transportaba tinacos en un trailer en la carretera panamericana, allá en Tolistoque, en la venta, la ventosa, ya lo sabe usted. Bueno, pues se quedó básicamente a un costado de la carretera, siendo auxiliada por elementos de la Guardia Nacional. También Protección Civil de Juchitán emitió un comunicado para todos los transportistas, ya que, bueno, la velocidad es superior a los 100 kilómetros por hora en este tramo carretero y están restringiéndole básicamente el paso a los camiones. Tenga usted cuidado, tome las precauciones que indica Protección Civil. En otras noticias, el dato de la inseguridad para las mujeres en lo que va de este 2024 es terrible. De acuerdo al informe y estadísticas del grupo GES Mujer, del 1 de diciembre del 2022 a enero del 2024 se han registrado 21 mujeres asesinadas dentro de la región del Istmo de Tehuantepec. Es decir, el 19% de asesinatos se están registrando en Oaxaca y esto es, bueno, pues una cifra mayor. Hasta el 17 de enero del 2024, tres mujeres asesinadas en el Istmo de Tehuantepec. Un foco rojo, de las cuales forma un 75% de de estos asesinatos que se registran por balas y un 25% de mujeres que han sido victimadas, ultimadas, bueno, pues por puros golpes. Bueno, hace apenas unas horas los trabajadores del Instituto Estatal de Educación para los Adultos, el IEA, allá en Santo Domingo, Sanatepec, tomaron instalaciones a modo de protesta, denunciando despidos injustificados. Imagínese, violaciones a los derechos laborales apenas iniciando el 2024. Son ocho trabajadores los que afirman que fueron sometidos a dejar el trabajo de no cumplir con las evaluaciones de conocimiento para, bueno, pues quedarse con el trabajo. El día 16 de enero se les dio a conocer que se encontraban fuera de la lista de contrataciones, señalando que estos puestos fueron otorgadas a personas que tienen un parentesco con funcionarios del IEA. Bueno, pues esta información extraoficial, sin confirmar, por supuesto, pero de acuerdo a que si no tienes el perfil y no cumples con las evaluaciones, bueno, podría suceder. Lo cierto es que ellos solicitaron la pronta intervención de las autoridades estatales con el fin de que se realicen las investigaciones y sobre todo el actuar del coordinador Joel Hernández, a quienes le piden, bueno, pues no, no caiga, verdad, en el nepotismo de acomodar solamente a los familiares. Regresan los conflictos para los trabajadores del servicio de limpia en la capital oaxaqueña. Ellos están exigiendo dotación de insumos, herramientas, mientras tanto se van a paro y ya se imaginará usted, bueno, pues lo que se espera en cuanto a el aspecto tan terrible que deja la basura una vez más en la capital oaxaqueña. Este programa es presentado por Hola Metro Carrier, alianza que comunica éxito. Te saludo con mucho gusto, Raúl Frías, adelante con tus 100 palabras. 100 palabras. Los gobiernos tratan por todos los medios de minimizar los hechos de violencia, manipulan las cifras de denuncias, acomodan las métricas y repiten que vamos bien. Sin embargo, hemos tenido un inicio de año teñido de rojo, nueve cadáveres en Querétaro, trece muertos en un palenque en Petatlán, un ataque con drones artillados en Guerrero, en Chiapas un enfrentamiento con veinte muertos en el municipio de Chicomucelo, las extorsiones, robos, asesinatos, desaparecidos desde todos los días. Reconociendo una baja hasta de veinte por ciento, como asegura la Secretaría de Seguridad, aún así será el sexenio con más asesinados, ciento setenta y seis mil más cuarenta mil desaparecidos. El presidente habla todos los días, más de dos horas, denostando, polemizando, culpando al pasado y anunciando iniciativas inviables, pero sí electoreras, pero omite los graves problemas de inseguridad, salud, educación y de corrupción. No somos los medios los que magnificamos los hechos. Lamentablemente, vivimos una tragedia y el gobierno no está haciendo lo que le corresponde. Aquí en Meganoticias hemos tenido la oportunidad, gracias a sus denuncias, bueno, de conocer de cerca lo complicado que resulta de repente el poder sacar adelante los trámites de una jubilación. No en Olasco, ¿cuáles son los comentarios? ¿Cuál es la interacción con nuestra audiencia con respecto al tema? Bienvenido. Muchas gracias, Connie. Ya tenemos los comentarios. Uno de ellos señala, sería magnífico tener una jubilación del 100%, otro más, es algo que todos los mexicanos queremos, pero sí sería bueno saber de dónde saldrá ese recurso, será aportaciones del trabajador o de otro impuesto. Estamos a favor de esa iniciativa, pero ojalá no nos aumenten las semanas trabajadas. Todo tiene un interés de por medio, iniciativa propuesta en proceso electoral, buena, pero nada clara. Y es que es importante analizar este último comentario, de dónde saldrá el recurso para pagar al 100% esta jubilación, o esta iniciativa de propuesta del presidente de México. Te presentamos la información. La última reforma puesta en escena por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es la intervención nuevamente en el sistema de pensiones en México, que como ya se ha detallado, busca que al momento de su retiro los trabajadores puedan pensionarse con 100% de su último salario y no el 30% o 50% como se maneja actualmente. Injusto que un trabajador después de 30 años de estar laborando, cuando termina ni siquiera recibe su salario cuando estaba en activo, sino la mitad. Especialistas coinciden que esa intención es solo electorera, para tocar a los sectores sociales de cara a la elección de este 2024, dando paso a su sucesor. Pero, ¿por qué se señala esto? De acuerdo al consultor financiero Mario Di Constanzo, para poder cumplir con esa determinación de pensión al 100%, se tendría que abandonar programas indispensables para la población. Representaría el 50% del gasto programable del gobierno, dejando o quitando recursos a educación, a salud. Di Constanzo especificó que actualmente el gobierno gasta en pensión 1.5 billones de pesos, por lo que para cubrir lo propuesto por el presidente de México, al asumir el 50% restante del gobierno, automáticamente pasaría el gasto a 3 billones. No soy el único especialista que coincide en que sería una presión insoportable para las finanzas públicas y serían los mexicanos que estarían financiando con sus impuestos o con el pago de sus impuestos a estos trabajadores. A finales del 2020 ya se había aprobado una reforma legislativa en la materia de pensiones, que redujo el número de semanas cotizadas e incrementó la aportación con el objetivo de alcanzar un retiro digno hasta del 70%. Un punto más que coinciden especialistas es que ningún país, incluso los más avanzados, tienen una tasa de reemplazo del 100%, determinando inviable la reforma que se presentará y analizará a partir del mes de febrero del presente año, siendo indispensable verificar el manejo de los recursos dispuestos para este fin, sin afectar a rubros importantes para la población. Ahí está la opinión de los especialistas, no coinciden muchos con esta iniciativa, esta propuesta lanzada a la población en ese proceso electoral, no se sabe de dónde saldrá el recurso, cuáles serán los que se tendrá que reducir en algunos temas como salud, educación o otros más, o de dónde se va a recibir esta cantidad enorme que se necesita. Dejamos ahí el tema para volver contigo al estudio. Muchas gracias, Noen Olasco. ¿Y qué le parece? Vámonos rápidamente con las breves estatales. Este miércoles, alumnos de la preparatoria 7, que pertenece a la UAPJO, bueno, pues determinaron tomar otro tipo de acciones dentro de este plantón que ya tiene 11 días. Ellos dijeron, bueno, pues si no nos hacen caso, vamos a tomar las clases afuera del Palacio de Gobierno para que las autoridades nos vean, para que las autoridades nos escuchen. Recordemos que ellos están solicitando, bueno, la salida, ¿no?, de algunos funcionarios de esta institución educativa. La directora Irma Ortiz Acosta señaló que esta aglomeración se registra por la preocupación de los padres de familia. Se aproximan las fechas de exámenes y, bueno, este tipo de conflictos que se están registrando, la verdad es que sí, son preocupantes particularmente para los padres de familia y los estudiantes. También le doy cuenta de los trabajadores del servicio de limpia del municipio de Oaxaca de Juárez, concretamente los barrenderos que realizaron un paro de labores a modo, a modo de protesta contra el gobierno que encabeza Francisco Martínez Neri, que no le ha ido nada bien en lo que va de su trienio. Los trabajadores pertenecientes al sindicato 3 de marzo exigen la dotación de insumos. Ante dicho paro laboral, la ciudadanía realizó denuncias, lógicamente, bueno, pues porque comenzó la acumulación de basura, básicamente, en el andador turístico. Se vuelve a repetir la historia del año pasado y del año antepasado por el incumplimiento con los trabajadores de limpia. Los integrantes del MULT anunciaron una movilización en la capital oaxaqueña para este próximo 2 de febrero para entregarle un pliego petitorio a las autoridades. Partirán del mercado zonal de Santa Rosa hacia el Zócalo capitalino y señalan la movilización como necesaria y justa por los compañeros asesinados y sobre todo por lo que ellos dicen, una nula estrategia en cuanto a sus demandas. Vámonos contigo, Alex Orozco, condiciones climatológicas para las próximas horas. Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el panorama, el pronóstico del tiempo para las próximas horas y miren la región del Istmo, vamos a estar viendo algo de nubosidad, poca, pero vamos a tener algo de nubosidad a lo largo de este miércoles. Nos vamos a los números precisos a los que le presentamos diario aquí en Meganoticias. Así le cuento que Juchitán estará alcanzando los 26 grados. Huatulco, Tibiazón con los 32. Aquí para nosotros un día despejado pero con viento y la temperatura estará llegando a los 28 grados. De ahí nos vamos por los 32 y vamos a alcanzar el fin de semana con temperaturas por los 30 centígrados. Este es el pronóstico del tiempo de Meganoticias. Fuertes vientos, rachas superiores a los 100 kilómetros por hora ocasionan la volcadura de dos dos transportes en la venta a la ventosa. Este programa es presentado por la app de Meganoticias. Descárgala ya. Y hablando precisamente de lo que puede suceder en las carreteras, en este caso por fenómenos naturales, pero el otro punto que es ya cada vez una constante en las carreteras de nuestro país es la inseguridad. Son los asaltos, son las balaceras. De repente, bueno, ya la gente dice, oye, después de las ocho de la noche, después de las nueve ya no puedo salir, ya no me siento seguro. ¿Qué le parece? Vamos a ver el siguiente reportaje. Los asaltos a transportista aumentaron casi 10 por ciento este año. Ya no se conforman con asaltar a un transportista, sino que están asaltando automovilistas en pleno día. Aquí dos vehículos bloquean el paso, otros dos interceptan al camión. Así lo sufrieron. Cada día se registran 25 asaltos, 85 por ciento con violencia. Este año se han denunciado 6 mil 261, 9.7 por ciento más que en 2022. Los transportistas exigen seguridad y las autoridades minimizan el problema. Seguimos huyendo todos estos coches en sentido contrario por el tema de asaltos con rifle. No se asaltó de esa manera masivamente. Fueron montajes. Montajes se han tenido en su cerebro, porque se cree que le dice el gobernador de Veracruz y el de la Guardia Nacional. Pues por no investigar y por no reconocer que son inútiles, a todo le llaman montaje. Los asaltos afectan a los dueños y choferes. Cada año cuestan al sector alrededor de 2 mil 300 millones de pesos. También afectan las cadenas de suministro. Pueden aumentar los precios del mercado y afectar decisiones de inversión. Aunque el gobierno destaca que en la Estrategia Nacional de Seguridad participan más de 180 mil elementos entre Guardia Nacional, Ejército y Marina, sólo 9 mil 525 atienden los más de 50 mil kilómetros de carreteras federales. Presencia que según los transportistas, no se nota. Nosotros tenemos que seguir poniendo los muertos y ellos van a seguir haciendo como que trabajan. ¡Están asaltando! ¡Cala al piso! ¡Madre! Necesitamos fortalecer capacidades operativas, necesitamos fortalecer el esquema de vigilancia y esto sin duda no se puede revertir exclusivamente con policías ni con Guardia Nacional en las carreteras. Necesitas que las autoridades locales, tanto a nivel municipal como estatal, tengan verdaderas campañas permanentes para identificar y decomisar mercancías de origen ilícito. Meganoticias, Abel Martínez. Y fíjese usted, ¿cómo están las cosas para el Estado de Oaxaca? Es una de las entidades que también tiene altos registros de robo a transportistas de cargo, de acuerdo, de carga, perdón, de acuerdo a los datos de la propia Secretaría de Protección Ciudadana. El alza de este tipo de delitos en el Estado es del 71.9%, más de 200 casos que en el 2023. Entonces, las cosas no están tan bien como se asegura que están. Si bien es cierto, hay una disminución en algunos delitos, hablando específicamente de carreteras, los números no mienten. Vámonos contigo, Noemí Jangos y tu sección. Debemos tener una red de drenaje, porque tratar las aguas negras o grises debe ser una prioridad en nuestras comunidades sismeñas. Recordemos que, por ejemplo, para tener un trato humanizado con el medio ambiente, tenemos que tener un drenaje eficiente y vamos a platicar suavemente sobre una planta de tratamiento también que debe considerarse para este tipo de drenajes. Ahora, contaminar mares y ríos se nos hace fácil, inclusive porque verter, por ejemplo, en las aguas lo que los cruceros llevan o, por ejemplo, verter en los ríos lo que las mineras procesan, pues desde luego que nosotros estamos muy interesados en que eso no se vuelva a hacer o no se siga haciendo como ya de por sí se viene realizando. Otro mensaje que se envía también cuando se está tratando aguas grises o negras, es que es preferible que se viertan en mares y ríos y no que se procesen en plantas debidamente, digamos, registradas y autorizadas para hacer este tipo de tratamientos. Ahora, la inversión del Ramo 33 Fondo 3 debería destinarse a lo que tiene que ver con drenaje porque ese fondo es la infraestructura social municipal que debe de implementar todos los recursos para que el drenaje sea una realidad. También debe haber mezclas de recursos, por ejemplo, del gobierno estatal, del gobierno federal. Salina Cruz, Tehuantepec, Juchitán e Istepec deberían ser, por ejemplo, el primer circuito que debería experimentar este tipo de drenajes públicos donde estén todos conectados a estos drenajes y tengan la situación de irse depurando en las plantas de tratamiento. Y también deberíamos de ser el ejemplo para que las industrias y los grandes negocios sigan este procedimiento en sus lugares donde generalmente realizan sus operaciones aquí en el Istmo de Tehuantepec a partir del corredor interoceánico. Ahora, el lago del Istmo de Tehuantepec también a veces no tenemos esa potabilidad suficiente porque no se da abasto debido a que los pozos a veces ya también están contaminados por estas aguas que se vierten, estas aguas grises y negras que se vierten a los lugares que tienen que depurar estas aguas. Ver por separar el problema nos lleva a dos situaciones. Uno, no se lleva a cabo a veces la construcción de un drenaje a partir de un plan de gobierno o se hacen obras parciales o a veces las obras quedan inconclusas. Es una situación que deberíamos nosotros de priorizar el drenaje. Eso es lo que estamos platicando ahora en este momento. Ahora, la escasa presencia de las autoridades para que de manera oportuna se dediquen a mantener las aguas residuales en tuberías, también se suma el hecho de que el mismo ciudadano destruye estos conductos. Generalmente el ciudadano omite conectarse a la red de drenaje por varias cosas, por desinterés, porque no contempla su conexión interna que después tiene que irse a la externa. Pero las autoridades son las que incumplen generalmente. ¡Son chingaderas! En la información del puerto de Salina Cruz, hoy se destaca las declaraciones de algunos vecinos de la colonia Revolución del Puerto. Ellos informaron que desde el pasado lunes 15 de enero comenzaron los trabajos de demolición de alrededor de 15 viviendas que estaban, bueno, pues ubicadas exactamente en los derechos de vía que pertenecen a las vías del tren, del tren interoceánico o transísmico del gobierno federal. Los ciudadanos que aún están habitando estas viviendas señalan haberlas comprado desde hace más de 40 años. Pero el tema, aparte de que es la propiedad, todavía no tienen esta claridad, esta certeza, ¿no? De qué va a pasar con la indemnización que les prometieron. En ambos lados de las vías existen viviendas mismas que a través de la Secretaría de Marina se ha realizado, bueno, pues esta evacuación de todas estas familias. Aceptaron primeramente un pago de 750 mil pesos por vivienda, del cual han recibido un total solo de 36 mil pesos dividido en dos pagos. Entonces les faltan 714 mil y fracción de pesos. Lógicamente que, bueno, pues ellos hasta no tener la seguridad no están dispuestos a dejar las viviendas. Algunos vecinos que cuentan con este tipo de propiedades, ellos dicen es que no nos vamos a oponer, no nos queremos quedar aquí, lo único que queremos es, bueno, pues que de manera formal, bueno, pues se nos indemnice, como lo han hecho con todas, con todas las personas. Y con esto nos vamos, le agradezco mucho el favor de su atención y lo invito a que se quede con más noticias en Meganoticias MX. Meganoticias Salina Cruz con Connie Meganoticias Salina Cruz con Connie